¿Va a hacer el video? Sí Claramente Henrik no ha entendido Para que sepan que Henrik no habla mucho español Sí, es historia Venezuela Ok Ok Preparado Preparado Acción Hola, ¿cómo están? Yo soy Ari y Hola, yo soy Henrik Porque empezaste a volver y te hiciste como Hola No, yo soy Ari y Uno, dos, tres No, Henrik, ya lo empezamos Ok, tampoco Ok Yo soy Ari y él es Henrik José Ese es el nombre que va a tener ahora ¿No? No, mentira, su nombre es Henrik Emil Y yo soy su esposa Sí ¿Y tú eres qué? Tu esposo Bueno, el tema es que Henrik y yo Estos días de cuarentena hemos estudiado mucho ¿Qué? Historia de Venezuela Y entonces dijimos ¿Por qué no estamos tan aburridos? Hagamos un video En un quiz En donde yo te pregunto a ti Sobre Historia de Venezuela Sí Vámonos Vámonos Pregunta número uno Ok, ya va Pero déjame buscarlas primero Por favor Adelante Ok, está bien Déjame buscarlas Tú Ok, haz algo Ah, primero Henrik no habla muy bien español O sea, entiende poquito Si ya me entiendes Tú me dices No me dices que Ari No, hazlo más Calma No, no, no Ok Tranquilo, tranquilo No sé, no encuentro una pregunta Ah, no, no ¿Por qué quieres buscar una pregunta? Ok Eh, ajá Ok Ya, ya Perdón Perdón, mi amor Ok, Henrik La primera está fácil Ok ¿Cuál es el nombre completo del libertador de Venezuela? Simón, José, Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio ¡Bravo! Eh, 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 eh Me impresiona ¡Wow! Para yo Muy bien Pensé que se te iba a olvidar Pregunta número dos ¡Wow! Henrik es demasiado noruego Sí A él le gusta estructura, rapidez Adelante 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 Ok, Henrik Tú sabes que Simón Bolívar se casó Sí No sé si leíste sobre esto Pero Pero ¿Cuál fue la primera esposa O la única esposa De Simón Bolívar? Simón Bolívar Quiero muchas mujeres Pero Casar Solo uno Eh El nombre El nombre Sí ¿No queremos chismes? No Santa Teresa Rom Pero María Teresa Rodríguez del Toro Y Something Y a Laifa Pero Muy bien ¡Bravo! 20 puntos Hice Bueno Pero También Porque tú Más o menos Creo que Bueno Habíamos leído Que ¿Te acuerdas de Teresa Carreño? Sí Bueno Teresa Carreño La pianista O sea De las mejores Compositores de Venezuela Ella era muy amiga De Edward Grieg De Noruega Que es un compositor noruego Increíble Y a Henry le gusta mucho La música clásica Eh Y entonces Teresa Carreño Tiene su nombre Es por María Teresa Rodríguez del Toro Porque ella muere muy joven Y ellos deciden ponerle su nombre O sea que Teresa Carreño Bueno Su tío Por así decirlo Era Simón Bolívar Porque Al final era Él fue viudo de De ella Muy bien Y una cosa súper divertida Es que Uno de nuestros mejores amigos Bueno De Henry Eh Joaquín Catalina Y Carlos Joaquín Catalina Y Carlos Es español Sí Joaquín Catrina Y Carl Que Es el hijo De nuestros amigos Viven En el mismo edificio Donde nació Edward Grieg Wow Wow Henry Puedes hacer La misma Puedes hacer La música de Edward Grieg Y si no saben Edward Grieg Vayan Y googleenlo Ok Estás preparado Para la Que Acaba de pasar Nosotros Estamos grabando Un video Y nuestro vecino Acaba de pasar A revisar Algo Estamos un poco Preocupados Bueno ya Ya Concentrados De nuevo Historia de Venezuela Enrique José Enrique Emilio A ver ¿Quién fue El primer Presidente De Colombia? ¿Un colombiano? No Un venezolano Simón Bolivar El liberador Sí Primero Presidente Colombia Sí Muy bien Bravo Venezuela Bravo Y además Como que Los colombianos Siempre quieren robarnos Cosas Mosca Amo a los colombianos Los amamos Tú sabes cuánto amo Melisa Que es mejor amiga Y es colombiana Pero siempre Como que no Y que los tiqueños Son de ellos Y que la arepa Arepa Qué horror Libertad Libertad Bueno Estén libertad Nosotros no Qué horror Porque ya estamos Hablando de eso No Ok Tema delicado Ok La pregunta Número 4 Es sobre La familia De Bolívar Leíste Algo de eso Sí Ok Nómbrame uno De los hermanos De Simón Bolívar No tienes que ser todo Pero uno puede ser María Antonia Juan Vincente No sé más si es Y Juana Y Juana Nepomocena Juana Nepomocena Sí Pero muy bien Casi Bravo María Antonia ¿Qué era María Antonia? María Antonia Realista María Antonia era realista No patriota Y de hecho Y de hecho El rey Fernando VII Le da una pensión A María Antonia Cuando en el 1814 Como que Se tienen que ir a La Habana Ellos O sea La familia de Simón Bolívar Se tienen que ir a La Habana Cuba A Cuba No Tampoco Y María Antonia Le mandó unas cartas Al rey Y le dice Mira rey Yo no tengo nada Que ver Con lo que mi hermano Está haciendo O sea Una deshonra Para mí Oye Y le da una pensión La primera pensión El primer año Se le dio por mil pesos Y después por dos mil pesos Y tenía a su esposo Que estaba enfermo ¿Cómo se llamaba El esposo De María Antonia? ¿Te acuerdas? Sí Clemente Palacio Pablo Pablo Clemente Bueno, muy bien Henrik De verdad De verdad Me impresiona Tu amor por la historia De Venezuela De nada Mira Sí Vamos a algo bien polémico Entre tú y yo Donde siempre nos Nos peleamos Siempre te quiero Mira ¿Cuál es el nombre? El verdadero nombre Si no lo dices bien Henrik No pierdas todos tus puntos ¿Cuál es el nombre Del general británico Que ayudó a la independencia De Venezuela De Venezuela Que ayudó a Simón Bolívar Y tiene una plaza En Caracas En su honor ¿Estás preparado? No General Rourke En español General O'Leary Lo dijiste de las dos maneras Está bien Para mí Es Daniel Olearis Plaza Olearis En el silencio ¿Y tú? O'Leary Plaza O'Leary O'Leary Es iris El tema El tema es que Yo me pongo muy brava Porque Lo dije toda la vida mal Pero nadie dice Nadie dice en Venezuela I'm going to the square O'Leary Voy a la plaza O'Leary Nadie dice eso ¿A whole nation Say it wrong? A whole nation Say it wrong ¿Dónde están los restos De O'Leary En el panteón Nacional En Venezuela En España En España Sí Los restos de O'Leary Están En En el panteón Nacional Henrik ¿Cuál es El nombre De la batalla Decisiva En la independencia De Venezuela Esto no te lo vas a ver Porque no estudiaste Estoy segura La más importante Batalla De toda La guerra De libertad El 24 de junio 1821 Batalla De Carabobo Muy muy importante ¡Bravo! Increíble Increíble Tus conocimientos En Historia de Venezuela Muchísimas gracias Tenga vista Mira Henrik ¿De dónde nace Todo este amor tuyo Por Venezuela? ¿Sí? ¿Por dónde? ¿Dónde nace Todo este amor? ¿Por qué tú amas Tanto Venezuela? Yo Yo me sorprendo Mucho de ti A veces En tu interés En Venezuela ¿Por qué? ¿Tú? ¿Por yo? Sí No, pero dime Dime un poquito ¿Por qué te gusta la historia de Venezuela? ¿Por qué te gusta la historia de Venezuela? ¿Sí? Me tocó hacer mi examen de... ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta Los lickingos, locos Sí Pero bueno Yo lo que siempre hablábamos es que O sea, si los políticos de Venezuela Leyan la historia Sería otra cosa ¿No? Henrik Estoy en la contigo Sí Ok Henrik Última pregunta y ya Ya Ya, se acabó este video Se acabó Se acabó Puedes hacer un entretenimiento Mientras busco la pregunta Puedes hacer un entretenimiento Mientras busco la pregunta Henrik Nombra un top 5 De tus personajes favoritos Venezolanos Históricos Sí Simón Bolívar Ok Y más importante Persona de toda historia Venezuela Está bien Está bien Henrik Segundo Francisco Miranda No pensé que le ibas a poner Sí Él viaja en Noruega A Noruega Sí A Noruega Suecia Suecia Toda Europa Toda Europa Y Un poquito La verdad De Venezuela Un poquito Sí Bueno, pero bueno Fluyó mucho Sí Francisco Miranda No pensé que le ibas a poner Wow Teresa Carreño Desde que ya lo mencioné Teresa Carreño Sí Increíble Bien Bien Está Me encanta Me encanta la historia de Teresa Carreño Y Monseñor ¿Qué es su nombre? La historia que murió en la guerra Montes de Oca Monseñor Montes de Oca Busquen la historia de Monseñor Montes de Oca Es alucinante Es Second World War Sí Buscábamos libros en Amazon De él Todo está en italiano La arquidiócesis de Valencia De tener algo Algo De la historia de Monseñor Montes de Oca Por ahí debe haber algo Y te queda un quinto Tío Tun Vamos a poner la Tío Tun Y nuestro ranking Monseñor Renaldo del Preto Nuestro Tío Tun Sí Alcidispu de Valencia Sí O ese Un poco Influencia Recent history Sí Historia contemporánea Sí Pero bueno Este Ya se acabó el video Bravo Se acabó Enrique Eres muy inteligente En la historia de Venezuela Sí, gracias ¿Por qué estoy hablando así? No sé por qué habla así ¿Qué quieres decir? Bueno Primero Si quieren ver otro video De Henrik Responde preguntas de historia de Venezuela Díganlo Y lo hacemos Porque Lo que tenemos es tiempo libre Sí O preguntas de historia de Noruega O preguntas de historia O facts de historia de Noruega Eso sería impresionante Si Venezuela no sabía La respuesta Le podemos preguntar a alguien O bueno Puedo ser yo Pero seguro Me vas a lanzar las más difíciles Yo te conozco Yo fui amable contigo En estas preguntas Porque sé que te gustaban Más o menos esos temas Mira Entonces Vayan Si quieren más Díganlo Porque lo que tenemos Es tiempo libre Háganlo viral Pongan ahí que Noruego responde Preguntas de la historia de Venezuela ¿Qué hacemos si este video Se va viral? Se hace viral Like and subscribe Join Like Facebook Twitter Youtube Instagram Everything Bueno Ciao Ciao Gracias Adios Preguntas de la historia de Venezuela Preguntas de Venezuela Preguntas de Venezuela